Bienvenidos amigos. Es hora de cocinar nachos con nosotros. Primero, compren cada ingrediente en la receta. Recomiendo hacer una lista de la comida que necesitas comprar. Me encanta Caroluzzi's. Antes de cocinar, lava los manos. Segundo, lave las frutas y las verduras para comida deliciosa. Quiten la suidad y los hermenes para comida saludable. Y nos disgustan los hermenes. Tercero, ponga la carne en una sartén y cocine hasta marrón. Me oída carne cruda. Smokin' no cookin' a hotbox. Cookin' on your bitch, yeah, thot, thot, thot. Cookin' up in the crockpot pot. We came from nothin' or somethin'. I don't try nobody to grit the trigger. Nobody call up the gang and they come and get janked. Cry me a river, keep you a tissue. It's bad and booze. A grande, El Sol. My niggas a savage roof. We got 30s and 100 rounds too. My bitch, it's bad and booze. Bad, cookin' up with a ooze. Corte, agrede la salsa en la sartén con la carne y espera 5 minutos. Quinto, corte los chiles. Los cebollas. Los tomates. El ajo. Silánchalo. Sexto, cuando la carne está terminada, quítala de la sartén y cubrala con los verduras. Las frutas y el queso. Las frutas y el queso. ¡Suscríbete! ¡Tres minutos! ¡Suscríbete! 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 Necesita el plato, el tenedor, la cuchada, el cuchillo, la servilleta, la taza, el salero, y el pimiento ¡Disfruta!